Mi salvador, mi camino a seguir, la respuesta de mis bodas, mi volveré. Mi Señor, vuelvo a venir, busca la cálculo, que alegra mi amor. Tú eres de vida el Creador, de la paz y del amor, hoy y siempre te amaré a ti, Señor. Tú eres de vida el Creador, de la paz y del amor, hoy y siempre te amaré a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Saludemos a quien está ahora a nuestro alrededor. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Saludemos a quien está aquí. Delante de nuestro Padre Dios con humildad, pidamos perdón de nuestras culpas y experimentemos su amor hacia nosotros. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnas a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. La liturgia nos pide ofrecer la Santa Misa a Dios por la evangelización de los pueblos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura Y tu pueblo congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos Avance por el camino de la salvación y de la caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados Les invito a escuchar esta primera lectura Después de que Moisés ha oído de Egipto Ahora Moisés se fue a Madian y ahí trabajará cuidando rebaños para el servicio de su suegro Getro Quiero que escuchemos Cuidando el rebaño Dice que se fue más allá del desierto Y tuvo un encuentro, tuvo su primer encuentro con Dios Escuchen el pasaje de este encuentro Lo que se fue más allá del desierto En aquellos días, Moisés se fue a la verdad de nuestro sueño y de Dios Caceros de María En cierta posición llegó la palabra en más que era el desierto Hasta ahora, el monte de Dios Y el siguiente apareció en el día de nuestra sala Moisés, observó como una razón por la que las casas Tienen que consumirse y se dijo Voy a agradecerle cada esa cosa en este año ¿Por qué las casas no se quema? Dijo el Señor que Moisés se le ha dedicado a la cualidad Lo digamos desde las casas Moisés, Moisés Él respondió, aquí estoy Le dijo Dios No me sentes Dígate las andarias Porque el lugar que quise hacer es mi casa Y en el año Dios me dio a tus padres El Dios de Amar El Dios de Isá Y el Dios de Acobo Entonces, os decía Se va a apagar Porque hubo miedo de tener a Dios Pero el Señor le dijo El clamor de Dios que me trae Ha llegado hasta aquí Y el Cristo con los ojos Y en los oficios Ahora Ve a ver el parábado Porque yo le envío para pasar el escrito a mi pueblo A los hijos de la calle Con ser de Dios Y con todos los amigos Y se dio para presentar el preparado Y sacar el escrito a los hijos de la calle El Señor es conmigo El Señor es conmigo Yo estaré contigo Y estas serán las señales que yo he tenido Cuando vayas a mi pueblo Ustedes estarán con los rodeos en este monte Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Y misericordioso Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien elijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Siente en su momentito hijos Moisés entra a vivir una segunda etapa de su propia vida Ahora se convierte en pastor de rebaños Y va a cuidar el rebaño de su suegro Getró Sucede pues Que Él Se dedica a eso Y un día Dice que fue más allá Cuando dice más allá Es precisamente salí de lo mismo Salí de lo mismo para tener el encuentro con el mismo Dios Ir a ese lugar Y a cuidar el rebaño Ahí Rebaño Y dice que fue más allá En ese más allá Encuentra Al único Dios verdadero Él Le llama la atención como una zarza Está ardiendo Pero no se consume ¿Qué será esa cosa extraña? Que arde Pero no se consume Eso extraño Es lo que él se va a encontrar Con el mismo Dios Moisés Moisés Aquí estoy Quídate las sandalias Porque el lugar Que estás pisando Es sagrado No te acerques Ese Quitarte las sandalias Es El lugar sagrado Es el poder Detenerse En la vida No poder seguir caminando Es detenerse Para tener ese encuentro Con Dios Si las sandalias sirven Para seguir caminando Y seguir adelante Ahora Detente Tendrás que hacer un alto En tu propia vida Yo soy el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Soy el Dios de tus padres Cuando dice esas palabras Moisés Identifica pues Es el Dios que han hablado Mis padres Mis antepasados Ahora está delante de él Tiene su encuentro con él Y lo envía Para que vaya a liberar Al pueblo He escuchado el clamor El sufrimiento Como los egipcios Los esclavizan Moisés Se ha tapado la cara No quiere ver a Dios Porque había una idea En el pueblo de Israel Nadie puede ver a Dios Y vivir para contarlo Él tuvo miedo Él tuvo miedo Si él se tapa el rostro Dice Mi pueblo está sufriendo Como diciéndole Dios Moisés Taparte el rostro Ve las injusticias Quítate las manos De la cara Para que puedas ver En aquellos que sufren El pueblo hebreo Está sufriendo Por manos de los egipcios Quítate las manos De la cara Para que las puedas ver Me puedas ver ahí A mí En ellos Haz lo que te digo Pero yo quien soy Ya te he dicho Yo estaré contigo Si yo soy Dios Yo estaré contigo Y esas palabras Tienen que haber Un significado Muy grande Moisés Obedecerá a Dios Para ir ante el faraón Y esas palabras Que le he dicho Yo estaré contigo Si yo soy Dios Yo estaré contigo Pues apareció Vendría Esto es prefigura Del nuevo Moisés Moisés Es figura Del nuevo Moisés Que viene Ese nuevo Moisés Va a liberar No a un pueblo A toda la humanidad Y ese nuevo Moisés Es Cristo Jesús Es Cristo Jesús Que viene Es el mismo Dios Así como le digo Yo estaré contigo El mismo Dios Que es Cristo Jesús Es el Dios Hecho hombre Cristo es el Dios Hecho hombre Y se cumplen las palabras Por eso Cristo es Ese nuevo Moisés Ese nuevo Moisés Que viene A liberar A toda la humanidad Del pecado De la muerte Por eso Al escuchar El Evangelio Está la respuesta Te doy gracias Padre Señor Del cielo y de la tierra Porque has escondido Esas cosas A los sabios De los entendidos Y las has revelado A la gente sencilla Gracias Padre Porque así te ha parecido bien Gracias Padre Cristo Dios Hijo Dios Cristo Jesús Asume la naturaleza humana Pero al asumir Esa naturaleza humana Asume la debilidad De toda la humanidad En su propio cuerpo Para ser sacrificado Como es ese Dios Humanado El Dios que nos comprende Nos entiende Nos escucha El Dios que sabe Lo que hay en nuestro corazón El Dios Que es paciente Y misericordioso Ese es Cristo Jesús El mismo Dios Que le habló A Moisés Es el mismo Dios Que le habla A nuevo Moisés Es el nuevo Moisés Que es Cristo Que le habla A Dios Padre En nombre nuestro Esa es la grandeza De Dios Como ese Dios Se hace hombre Para poder llevar A los hombres a Dios Como ese Dios Se hace hombre Para hablarle Del hombre A Dios Que humildad Tan grande Del mismo Dios Por eso Cristo Dice que las cosas Están escondidas Ocultas A los sabios Y entendidos A los que les falta humildad Solamente con la humildad Puede uno entender Lo que Dios le pide Por donde hay que caminar Y dejarse llevar Por Dios En esos caminos Pero con humildad Y la humildad Es la necesidad Que tengo De Dios Es reconocer Necesito De Dios La necesidad Es ante todo El saber Que solo no puedo Solo no puedo La necesidad Que tengo De poder servir Por eso Moisés No puede taparse No puede taparse El rostro Ante las injusticias Que el faraón Comete Con el pueblo De Israel De Israel Sus propios hermanos Por eso Si el se tapa El rostro Por no ver A Dios Me vas a encontrar En tus hermanos Ahí estoy Esos que sufren Ahí estoy Y vean En el nuevo Moisés Que es Cristo Todo dolor Y sufrimiento Allí está El mismo Dios Todo el dolor Y sufrimiento De la humanidad Lo asume Cristo En su persona Ese Dios Hecho hombre Por eso Entonces Nadie conoce Al Padre Nadie conoce El Hijo Sino el Padre Nadie conoce El Padre Sino el Hijo Y aquel a quien El Hijo Se lo quiere revelar El Padre Es la fuente Del amor El Hijo Es el amor Hecho hombre Entonces Para llegar A Dios Necesitamos El camino Que es Cristo Jesús Para llegar A ese amor Necesitamos Conocer El amor Humanado Que es Cristo Y ese amor Humanado Es servicio A los demás El amor Humanado Tiene que hacer Sentirse Ese amor Hacia los hombres Como lo sintió Cristo Hacia la humanidad Cada uno De nosotros Quiere llegar Al amor De Dios El camino Es el amor Humanado Es conocer Ese amor De Cristo Amando a los hombres Es conociendo Ese amor En el servicio A las demás Personas Al más necesitado Para poder Llegar a Dios Se necesita Cristo Jesús Él es el camino La verdad Y la vida Entonces Quiere llegar Hacia Dios Es Conociendo El amor Humanado Y que hizo El amor Humanado La humildad En el servicio A los demás La entrega Hacia los demás Ese es Cristo Entonces El amor De Cristo Me enseña A mí A hacer Lo mismo Que Él Porque es El mismo Dios Hecho hombre Entonces Por el amor Hecho hombre Por ese amor Humanado Es el camino Para llegar A la fuente Del amor Que es Dios Padre Y cómo se llega allá Haciendo lo que Cristo Jesús hizo Sirviendo a los demás Cómo lo hizo Moisés Liberando al pueblo Cómo lo hizo Cristo Liberando a la humanidad Del pecado Y de la muerte Y cómo debemos de hacerlo nosotros Precisamente Liberarnos del pecado Y ayudar a otros A liberarse del pecado Para poder buscar Ese amor Llegar a la meta Que es la fuente del amor Que es Dios Padre Por eso Quiero conocer El amor humano Cristo Jesús Quiero llegar A la fuente Del amor eterno Cristo Jesús Cristo es el camino Y no hay otro No hay otro que salve No hay otro camino Para llegar a Dios Padre Es Cristo el camino Para llegar a Dios Padre Por eso entonces Queda muy claro Es Si Moisés Se tapó el rostro Porque no quería ver a Dios Pero tenía que descubrirse El rostro Para poder ver a Dios Entre el pueblo de Israel En cada persona que sufría Cristo vino ahora Y el mismo Sufre En su propia persona Dios se hace Hombre Para sufrir El mismo El dolor del hombre En su propia persona El mismo En su propia humanidad Va a cargar La pecaminosidad Del hombre De toda la humanidad En su persona Ese es el proceder De Dios Es un misterio Pero vean Pero vean como Como entenderlo pues Como entender Esas cosas de Dios Gracias Padre Porque has revelado Los misterios del reino A la gente sencilla A la gente que es humilde A la gente que no se complica La vida Sino a la gente Que se abandona En tus manos A la gente Que no pone condiciones Sino a la gente Que se abre A ese amor Ese es el amor De Dios Perdón Por eso entonces Se entiende Se va revelando El misterio de Dios Por el amor Por eso la gente sencilla La gente humilde Va conociendo Esos Se van revelando Los misterios Porque Por su sencillez Por su humildad Porque va siguiendo A Cristo Porque imita A Cristo Porque conoce Va conociendo El amor Humanado Por medio Del servicio De los demás Entonces No nos tapemos El rostro Para ver a Dios A Dios Lo podemos ver En aquel que sufre En aquel Que está a tu lado En aquel Que ha saludado Que hemos saludado En el momento Que iniciamos La Santa Misa Es la imagen De Dios Somos Criaturas De Dios Hechuras De Dios Hechos A imagen Y semejanza Y con esas debilidades Con esos defectos Y lo que sea Dios nos ama Por eso Quieres Queremos Conocer Sentirnos De esa gente Sencilla Y humilde A la cual Se le van revelando Los misterios Del reino de Dios Si ama Al otro Como el otro es Ama al otro Y acéptalo Como es Eso es lo que Dios Pide Y entonces Podemos pertenecer A aquellos En los cuales El reino de Dios Se revela En la sencillez ¿Y por qué La sencillez? Porque no me complico La vida en conocer A las personas ¿Para qué me complico La vida en poder decir Que es esto Que es lo otro? Esa imagen De Dios Es Criatura de Dios Igual que yo Punto Y se acabó Lo sencillo No se complica Nada La gente sencilla Para vestir Viste sencilla Sin complicarse La vida La gente Al vivir La gente sencilla Al vivir Vive sin complicarse La vida Vive la vida Haciendo lo que Tiene que hacer Y se acabó Entonces El sencillo Para aceptar A la persona Si quiero ser sencillo Sentirme una persona Sencilla Acepta al otro Como el otro es Y no te compliques La vida Que el color Que la estatura Que si No me interesa No me interesa Su físico Me interesa Lo que puedo hacer Con su corazón Yo Lo que puedo yo Hacer Que él sienta En su corazón Lo que yo puedo ofrecerle Para que él sea feliz En su corazón Es lo más importante No voy a fijar En el físico No voy a fijar Si es Un profesionista No Si es inteligente O no Si es Rico O pobre O no Si es No Me voy a fijar En el corazón Que es una persona Que tiene un corazón Y que lo que El saludo Que yo le de Con aprecio Lo voy a hacer Sentir feliz Y para mí eso Es la sencillez Acepto al otro Como el otro es Es lo sencillo Cuando uno no se complica la vida Por servir Cuando no nos complicamos la vida Por aceptar a la persona Como la persona es Cuando no nos complicamos la vida Por hacer lo que tenemos que hacer Y hacerlo con amor No se compliquen la vida Esa es la sencillez Y la humildad es que Te acepto como tú eres Y que crees Así como tú eres Yo te necesito Yo necesito de ti también Yo no puedo solo Caminar Para poder conocer Para llegar a la fuente del amor Yo te necesito Y como tú eres imagen de Dios Eres imagen de Dios Verte a ti Es ver el rostro de Dios Es ese Dios Que se manifiesta En ti Para que yo pueda hacer algo Alabarlo Por el servicio a ti Voy a alabar a Dios Si yo te sirvo Voy a alabar a Dios Si yo te perdono Voy a alabar a Dios Si yo puedo hacer algo por ti Y todo lo que haga por ti Así voy a alabar a Dios Es el camino del amor Cristo Así vino a enseñarnos A revelarnos el amor Él es el amor hecho hombre Y miren el amor hecho hombre Vino a servir Vino a ser servido Vino a dar su vida En rescate por todos Miren el amor De Dios hecho hombre Cristo Jesús Que es Dios Vino Que siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos Con su pobreza Es esto Lo que Dios hoy llama A cada uno de nosotros A servir No nos compliquemos la vida Lo sencillo está En que vivimos Sin complicarnos la vida Para nada tenemos que complicarnos Solamente es ver con ojos de Dios Al otro Y al otro cuando se ve al otro Con ojos de Dios Es con amor Así sea De pie Dirijamos hermanos Nuestras súplicas a Dios Conscientes de que si su ayuda Nada podemos Responderemos Misericordia Señor Misericordia Misericordia Señor Misericordia 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 Misericordia, Señor. Misericordia. Señor Dios, siempre fila en el amor. Ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en Ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, hijos. Misericordia. 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 Padre Cabrillo, caída toda tu gracia, hasta llegar a tu hogar. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor el rostro de tu ungido que se entregó a sí mismo en redención por todos para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo. A los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu y alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso unidos a los coros angélicos, ya la aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que quiere, quiero el Señor. ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana el cielo! Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas sus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes díganos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador quiere que lo comamos el más humilde de todos el que vino a servir y no a ser servido aquí está por eso quiere que lo comamos para que tengamos los mismos sentimientos que tiene y poder servir con amor a los que nos rodean contemplar a los demás con fe como Dios nos ve con amor adorémosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga nos proteja y nos vive del enemigo al igual que nuestras familias dígamole oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor sigue el enemigo amado del mismo modo acabada la cena tomó el cániz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de porque ese es el cániz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanos aquí es a Cristo nuestro Dios y Salvador adorémosle cantando juntos que viva mi Cristo que viva mi Rey que viva mi Rey que impere lo tierra triunfante su ley que impere lo tierra triunfante su ley viva mi Cristo viva mi Cristo viva mi Cristo viva mi Cristo así pues Padre bendito de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Alfonso al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia familia Uñiza Guiñaga Mora García Flores Guzmán Ríos Gómez San Juana Gómez Yolanda y Lucio Ríos Gómez Marisela Cerna Cobian familia Murillo Palomares Nájar Murillo Marríguez Plado Soledad Mendoza familia Ávila Juárez Ligiosa Flora Ávila Juárez por un servidor por la salud a la niña Daniela Sofía Romero Echeveste María Antonia Huerta María Guerra Reyes Romero Berenice Caudillo Reyes Verónica Márquez Muñoz Arturo Quiroz Mosqueda familia Campos García García Hernández por la salud de Teresa García Selena Ávila Juárez familia Hernández Alonso familia Flores Guzmán Víctor Alejandro Torres un año más de vida de Vicenta Muñiz Guerrero familia Soto Morales Ceballos Morales por la salud de Verónica del Carmen Morales Soto por todas las personas que se encominan a nuestras oraciones por sus necesidades espirituales y materiales por todas las personas que en este momento a través de Internet están participando con nosotros de la Santa Misa nos unimos también a sus intenciones y deseos del corazón para presentarles todas las peticiones los deseos de nuestros corazones en el altar del sacrificio reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos sus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos de María Cristina Mendoza Gómez María Magdalena Gómez Delgado por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio Celia Hernández Chávez segundo aniversario de su fallecimiento Lilia Hernández Chávez Ana María Chávez Lucio Ríos Zacarías Darío Ríos Gómez Catalina Isabel López Silva Manuel Ramírez Aldana María Isabel Martínez Señor Jesús Reyes Lájar Gabino Reyes Castro Ana María Romero Monjaraz Erick de Paul Ramírez Pedrosa Víctor Echavés de Gómez Ana Elena Reyes Romero Francisca Valde Negro Teresa Ramírez María Teresa Calvillo María Guadalupe Ramírez Rogelio Fernando López Váez Antonio Salinas María Luz Gómez Francisco Arena Sábalos Todas las intenciones las presentamos por manos de María en esa mano en las manos de Cristo para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad y así con María la Virgen y a cuando murieron tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor Rueso por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesús Cristo Señor Jesús Cristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes y con todos ustedes que vivas el regalo de tu amor 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 Ordeo de Dios, ordeo de Dios, que pidas el pecado de mi amor, para no la paz, para no la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video